Si a ustedes, por esas cosas de la vida, les gusta Kusama, no se pueden perder este video porque hoy tenemos un invitado súper, súper especial. Alguien que ha trabajado desde hace mucho tiempo en el ecosistema de Polkadot y Kusama y antes de eso también trabajó en la fundación de Ethereum con Gavin Wood. Entonces, si eso suena bien para ti, si quieres saber de qué se trata este video, vamos a verlo. Hola, yo soy Alex y bienvenidos a un nuevo video de Nación Crypto. Bueno, ya saben, ya les conté un poquito. Hoy tenemos a Raúl en el canal. Él hace parte del consejo de Polkadot, hace parte del consejo de Kusama y en el video de hoy nos va a contar un poco sobre cómo empezó Kusama, cómo empezó la sociedad Kappa Sigma Mu, de la que él también hace parte y vamos a aprender muchas cosas que vienen para el ecosistema en general y también para la sociedad. Entonces, vamos a escucharlo ya mismo de las propias palabras de Raúl. Hola Raúl, ¿cómo vas? Hola, buen día. Bueno, Raúl, cuéntanos un poquitico. Bueno, primero que todo, gracias por sacar el tiempo, por estar aquí. Nosotros ya habíamos tenido una conversación hace unas semanas, pero bueno, ahorita para el canal. Entonces, cuéntame, así como un poquito de ti, cuéntame, ¿cómo empezaste pues como en todo este mundo cripto? ¿Hace cuánto? ¿Cómo empezaste, cómo te enteraste del ecosistema de Polkadot, Kusama? Y después, ¿cómo te diste cuenta del ecosistema pues o de la sociedad de Kappa Sigma Mu? Yo empecé, digamos, a adentrarme en el mundo de la blockchain después de terminar mi máster en la universidad. Me mudé a Berlín para una pasantía y luego de la pasantía conseguí un trabajo en la fundación de Ethereum en las oficinas de Berlín en el 2014. Y ahí es donde conocí a Gavin Wood y a Jutta Steiner. Yo trabajaba en ese momento como asistente ejecutivo de Gavin. Estuvimos ahí en la fundación un tiempo y luego Gavin y Jutta decidieron formar Parity, que en esa época se llamaba ETHCORE. Y yo me mudé con ellos hacia Parity y mi trabajo en los primeros cuatro años en Parity fueron relacionados más que todo operaciones, administración, ayudar en la contabilidad, recursos humanos, la parte legal. Cuando el equipo empezó a crecer, me moví hacia otras funciones y en la actualidad yo soy miembro del consejo de Kusama y de Polkadot y me encargo de ayudar en la estructura de procesos de gobernanza en las dos networks. Y el experimento de Kusama es algo que venía siendo pensado hace un tiempo. Nosotros sabemos que Kusama es una cadena de bloques canario, lo que se llama una canary network, porque experimentamos con todos los nuevos componentes de la blockchain en Kusama antes de hacer el deployment a Polkadot, pero la particularidad de Kusama es que tiene un valor económico en sí mismo, entonces nos permite jugar y experimentar con incentivos económicos y teoría de los juegos. Y eso es muy importante para poder lograr una articulación certera a la hora de lograr implementaciones exitosas en los módulos y en las palettes de Substream. Entonces, Kusama nace, digamos, como una red en donde podemos experimentar y hay mucha más libertad y flexibilidad para poder experimentar con lo que luego va a ser implementado en Polkadot, ¿bien? La sociedad en particular nace como una forma de experimentación. La sociedad tiene que ser entendida como un juego social y un experimento económico en donde tratamos de alinear el comportamiento de los miembros a través de incentivos económicos. Esa sería la función primordial. Entonces, lo que tratamos de hacer en la sociedad es experimentar con la interacción de las diferentes paletas en Substrate, porque como sabemos, Polkadot y Kusama son cadenas de bloques que están diseñadas y pensadas desde el framework Substrate. Y este framework tiene una particularidad que es la modularidad y la flexibilidad para poder crear cadenas de bloques. Entonces, la sociedad se entiende principalmente como una forma de experimentar con incentivos económicos entre los miembros. Pero, de una manera mucho más superficial, es también un juego social en donde podemos conectar el mundo on-chain, por decirlo de alguna manera, dentro de la cadena de bloques y el mundo off-chain, que sería la vida real, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal si continuamos así como de forma muy, muy sencilla? Bueno, sí, de forma muy, muy sencilla. Hay personas que están viendo el video, de pronto han escuchado Kusama, Polkadot, pero ¿qué es Kusama? Pues, exactamente, pero de una forma como muy, muy sencilla, aunque ya estabas contándonos un poquito ahí. Kusama es una cadena de bloques, pero es una cadena de bloques particular porque el diseño es entendido de manera modular porque está construido en Substrate y tenemos que entender esta cadena de bloques como una relay chain, que es lo que nosotros llamamos relay chain. Lo que nosotros llamamos relay chain es una cadena de bloques en donde otras cadenas de bloques también construidas en Substrate pueden conectarse y esta relay chain se encarga de la seguridad y la escalabilidad de todas esas otras cadenas que se conectan a ella. Entonces, Kusama es básicamente una relay chain construida en Substrate que nos permite compartir la seguridad y la escalabilidad entre muchas otras cadenas que se conecten en el proceso. Buenísimo, súper claro. Entonces, como la capa base donde pueden venir otras a sentarse sobre la capa base. La capa base es la seguridad, la escalabilidad y las otras van a ser las diferentes funciones como aplicaciones, dApps, en fin. Exactamente. Es interesante pensarlo como la relay chain en Kusama es la layer cero. Arriba de esa layer cero que se encarga de la seguridad, la estabilidad y la escalabilidad se encuentran todas las otras cadenas de layer uno y arriba de esas cadenas de layer uno tenemos a todas las aplicaciones descentralizadas. Ok. Ok. En ese caso, ¿cuáles serían las layer uno? Las layer uno serían las parachains. Las parachains. Y después de las parachains son las dApps que vienen sobre las parachains. Exactamente. Porque cada parachain puede tener aplicaciones diferentes. Absolutamente. El diseño y la arquitectura de Polkadot y Kusama nos permiten entender a cada parachain especializándose en una función determinada, en lo que hacen mejor. Y como existe entre estas parachains interoperabilidad porque se encuentran conectadas todas a la relay chain en Kusama, entonces cada parachain puede concentrarse en lo que hace mejor y depender de las otras parachains para poder hacer uso de todas las otras funciones que no se llevan a cabo en esa parachain. Estoy muy emocionado por el ecosistema de Polkadot y Kusama, la verdad. Bueno, hay un concepto. Cuando estuve haciendo el research, el estudio de la sociedad Kappa Sigma Mu, había un concepto ahí que me llamó muchísimo la atención. Estuve leyendo, pero me gustaría que tú nos contaras y nos hablaras un poquito de ese concepto que dice We are part humans and machine. Bien. Aparte de ser un juego económico y de ser un juego de incentivos, la sociedad puede ser pensada por decirlo de alguna manera filosóficamente como una alianza entre humanos y máquinas. Y así es como lo pensamos nosotros. En este sentido, cuando interactuamos con las networks, cuando interactuamos con las cadenas de bloques de forma cotidiana, utilizamos determinados hardware y determinados software que vienen a ser parte de nuestra vida. Entonces, la dicotomía entre natural y artificial ya se encuentra bastante borrosa en nuestras vidas. Bien. Entonces, para entender la sociedad y para entender cuáles son los pensamientos que estructuran este juego económico, a mí personalmente me gusta pensarlo mucho desde el concepto de cyborg de Dana Hathaway. Dana Hathaway era una filósofa poshumanista y posmoderna que todavía está viva, por supuesto, y creo que da clases en la Universidad de Filosofía de Santa Cruz en California. y ella explica que el concepto de cyborg viene a romper con las dicotomías binarias que nos permiten entender el mundo moderno. Cuando nosotros hablamos de binarismos en el mundo moderno estamos hablando de natural, artificial, del binarismo femenino, masculino, de todos los binarismos que nos permiten entender cómo funciona el mundo en el día a día. Lo que pasa, dice Hathaway, es que las políticas de este tipo de pensamiento de binarismos provocan políticas que se denominan políticas de identidad y esas políticas de identidad provocan la exclusión de todo aquel que no se encuentra incluido en alguna de las dos opciones del código binario. Entonces, cuando nosotros utilizamos máquinas, cuando utilizamos software, cuando utilizamos tecnología en el día a día, esa dicotomía entre artificial y natural ya no existe. Entonces, la sociedad es un experimento, la sociedad Capacig Bamu es un experimento que nos permite comprender de una manera mucho más palpable esta combinación casi orgánica que ya existe entre lo natural y lo artificial y cómo esta segmentación binaria entre la naturaleza y lo artificial ya no existe. Entonces, el cyborg es el humanoide, por decirlo de alguna manera, que ya no responde a las dicotomías del mundo moderno, ya no responde a lo femenino masculino, ya no responde a lo artificial y natural y es justamente lo que logramos o lo que tratamos de representar con los miembros de la sociedad Capacig Bamu que son usuarios, son stakeholders en la cadena de bloques que al participar de la sociedad Capacig Bamu registran su cuerpo de alguna manera a través de la prueba de tinta o del tatuaje en la Relay Chain, en Kusama Network. Entonces, de alguna manera forman parte de la tecnología que utilizan y ya no existe una diferenciación entre el cuerpo natural y el cuerpo artificial que representan. Bueno, espectacular, me gustó mucho esa explicación sobre la We are per human per machine, nosotros somos parte humanas, parte máquinas. Exactamente y algo que quiero agregar en este concepto es que debemos entender a la sociedad Capacig Bamu como una combinación del concepto de cyborg de Hathaway que hablamos de esta disolución entre el concepto de natural y artificial y la combinación de los dos en uno que sería el miembro de la sociedad y otro concepto que nos permite entender esto también y esta integración de la carne, del cuerpo del miembro con la tecnología es el concepto de Yayoi Kusama en su arte de self-obliteration es en inglés no sé cómo se dice en español cuando Yayoi Kusama desarrolla una pieza particular de su arte que es las piezas de polka dots ella crea instalaciones en determinados lugares y estas instalaciones si vos las ves ves un montón de dots un montón de lunares en estas instalaciones y en una performance que ella hace en los años en donde desarrolla este concepto agregaba también polka dots o lunares a su cuerpo y a todos los objetos que se encontraban en la habitación entonces desde una perspectiva en particular cuando podés ver todos los objetos en la habitación con los lunares y su cuerpo dentro de la instalación con los lunares no existía diferencia de perspectiva entre los objetos de la habitación su cuerpo y la instalación en sí o sea que todos esos componentes formaban una sola estructura entonces el concepto de self-obliteration se refiere a desintegrarse o disolverse en una estructura en sí entonces el cuerpo del miembro de la sociedad de capa sigma mu de alguna manera se disuelve en la estructura de la relay chain y se forma y son uno se vuelven uno ¿bien? Buenísimo es muy muy emocionante porque claro las personas ven todo el tema del tatuaje de la sociedad del código de todo eso y se ve súper interesante muy muy interesante una sociedad que en este momento va a tener 150 miembros pero qué bueno escuchar toda esta parte que hay detrás todo este contenido filosófico que hay detrás de la sociedad en sí bueno cuéntame cuáles son como las obligaciones de las personas o las funciones de los miembros cuando se unen a la sociedad bien sí yendo un poco a la cuestión práctica digamos para no quedarnos en el placer intelectual de entender el pensamiento filosófico detrás de la sociedad en la actualidad la sociedad tiene te puedo decir ahora 126 miembros hay 10 candidatos en esta rotación y aproximadamente creo que 15 o 16 beaters que llamamos por qué decimos que la sociedad es también un experimento económico porque a través de incentivos económicos con Kusama Tokens podemos incentivar el comportamiento de los miembros de la sociedad de los candidatos de la sociedad y de los beaters de la sociedad el proceso en la actualidad funciona así si vos querés unirte a la sociedad necesitas probar a los miembros de la sociedad que votan por tu candidatura que te has tatuado en tu cuerpo un determinado tatuaje que tiene determinados componentes ¿bien? entonces cuando vos querés unirte a la sociedad haces lo que nosotros llamamos un beat o haces una apuesta esta apuesta representa cuánto valor o cuánto 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 valor nominal en Kusama Tokens querés recibir vos por ser parte de la sociedad no significa que tenés que tenerlo en tu cuenta significa cuánto es el valor para vos por unirte a la sociedad ¿bien? entonces cuando haces una apuesta o te convertís en bidder de la sociedad vos firmás o ejecutás una llamada en la relay chain en donde confirmas cuánto querés recibir si llegas a convertirte en miembro luego de que la rotación cambia si tu apuesta compitiendo con todas las otras apuestas que existen de los otros bidders es lo suficientemente baja como para ganarle a todos los otros bidders y está dentro de la cantidad de Kusama Tokens que tiene el tesoro de la sociedad pasas a ser candidato cuando sos candidato tenés tres días y ocho horas para poder mostrar para poder lograr una prueba de que tenés el tatuaje en tu cuerpo el tatuaje tiene determinados elementos que son las condiciones objetivas por las que los tiempos votan por una membresía sí o por una membresía no estos elementos son una referencia a la cadena de bloques de Kusama que puede ser el logo del canario puede ser el hash del primer bloque de la cadena que llamamos el genesis hash o puede ser el nombre de la cadena de bloques el segundo elemento que tiene que tener o el segundo componente es una referencia a lo que nosotros llamamos el head of the society o la cabeza de la sociedad en esa determinada rotación la cabeza de la sociedad va cambiando por rotación y siempre es el último miembro que se unió a la sociedad y el tercer la tercera condición que tenemos que tener en ese tatuaje es que el tatuaje tiene que tener una circunferencia de por lo menos 2.54 centímetros entonces cuando un nuevo candidato se tatúa el tatuaje con todos estos componentes intrínsecamente se encuentra conectado al último miembro que se unió a la sociedad entonces estamos experimentando o formando por decirlo de alguna manera en la cadena de bloques de Kusama una cadena humana en donde el último miembro está linkeado al miembro anterior y ese al miembro anterior y ese al miembro anterior y así sucesivamente blockchain ahora exactamente ahora cuando los miembros votan por el candidato y por la candidatura de un nuevo de un nuevo tatuaje o de una nueva prueba de tinta existen determinadas condiciones en la actualidad nosotros tenemos 126 miembros no todos los miembros votan sino que el sistema elige una determinada cantidad de escépticos a los que les llamamos en cada rotación esos escépticos tienen la obligación de votar por los candidatos en esa rotación en particular y si no votan se les marca un strike que se llama una penalización a las 10 penalizaciones se convierten en miembros suspendidos bien ahora cuando todos los miembros todos estos escépticos votaron por un candidato digamos por ejemplo que hay 8 que votaron sí y 2 que votaron no son 10 los escépticos en este sentido el sistema elige aleatoriamente cuál es la respuesta verdadera no significa que por tener el tatuaje correctamente el candidato llegue a ser miembro de esas 10 respuestas 8 sí y 2 no el sistema elige aleatoriamente una entonces si el sistema elige por sí el candidato pasa a ser miembro y esos 2 escépticos que votaron por no tienen un slash en su en la vid que lograron por su membresía que se transfiere de manera igual a todos esos escépticos que votaron por sí bien ahora si el sistema elige no si el sistema elige un miembro que votó por no todos los miembros que votaron por sí también tienen ese slash y esa reward o esa ganancia va hacia los miembros que votaron correctamente de acuerdo a la elección del sistema ok entiendo entonces bueno en este momento las funciones de los miembros de la sociedad es estar pendientes para llevar a cabo las votaciones para aceptar nuevos miembros bien si las funciones de los miembros de la sociedad es por ahora la admisión de nuevos miembros en la sociedad pero estamos en una discusión que se da en la actualidad en los canales de la sociedad que nos pueden encontrar en Element o en Discord también sobre cuál es la función bien cuál es la función de la sociedad Kappa Sigma Mu en el principio la sociedad fue ideada solamente como un juego como un juego social un juego económico de interacción pero como nosotros sabemos en todas las cadenas de bloques que están desarrolladas en Substrate existe un módulo de Substrate que es el módulo de sociedades que nos permite crear en la misma cadena sociedades o colectivos o organizaciones algo así como organizaciones autónomas descentralizadas una cuestión similar y estas sociedades pueden tener una función en el futuro en la cadena de bloques como Kusama por ejemplo entonces en el futuro la sociedad puede tener una función educativa puede tener una función en la gobernanza puede tener una función en la promoción de Kusama como blockchain o de determinadas parachains o de determinados features de la relay chain en general lo que los miembros en la actualidad piensan es que la sociedad debería tener una función netamente educativa y de producción de contenido entonces estamos en el proceso de desarrollar estándares para la producción de contenido y la producción de materiales educativos para miembros que no sean técnicos de la sociedad y que quieran participar de una manera mucho más activa en todo lo que es el ecosistema de Kusama buenísimo en ese caso yo ya estoy haciendo la tarea y pues tú también exactamente tú me habías contado la otra vez que tú fuiste el segundo que se hizo el tatuaje el tercero el tercero entonces el primero fue el que arrancó con la sociedad el segundo quién fue si lo conoces el segundo sí el segundo es Jam que seguramente si siguen el canal de la sociedad lo han leído muy activo el segundo miembro y el tercer miembro fui yo y ya después fuimos elevando la cantidad de miembros el primer miembro es el miembro que propone en el módulo de democracia de Kusama en la parte de gobernanza la creación de esta sociedad que hasta hoy es un miembro anónimo le decimos el fundador pero no sabemos con certeza quién es el fundador pero fue el que propone la creación de esta sociedad en el módulo de democracia de Kusama y el consejo y todos los stakeholders de la comunidad lo aprueban bueno ¿en qué parte de la cadena está Gavin Wood? Gavin es el cuarto el cuarto va después de ti después de mí se hizo tu tatuaje después de mí si tiene mi referencia en su tatuaje exacto buenísimo bueno está súper clara toda esa parte nos contaste cómo es el cuáles funciones tienen en la actualidad y cómo más o menos se puede estar visualizando la sociedad en el futuro ¿cierto? con obligaciones beneficios etcétera ¿qué tal ahorita? si hablamos de todo lo que te emociona de Kusama ¿qué es lo que más te emociona de Kusama y del ecosistema cripto en general? es lo que más me emociona de Kusama lo que más me emociona de Kusama en en mi interés particular es la posibilidad de poder experimentar con nuevas formas de gobernanza en Kusama y en Polkadot también existen mecanismos de gobernanza bastante sofisticados y un sistema de checks and balances entre los tres colectivos de gobernanza nosotros tenemos en Kusama un diseño de gobernanza tricameral que lo llamamos que es el consejo que sería como un órgano ejecutivo y legislativo el módulo de democracia que está conformado por cualquier persona o cualquier cuenta que tenga tokens de Kusama y el comité técnico que trabaja a la par del del consejo para poder acelerar o desacelerar propuestas en momentos de emergencia la forma en que los módulos de gobernanza en Kusama interactúan y logran un equilibrio para poder actualizar la red sin hacer uso de forks en este sentido es bastante interesante y las posibilidades de experimentar con nuevas formas de gobernanza es lo que realmente a mí me apasiona entonces estamos siempre viendo y estudiando las nuevas formas de gobernanza online las nuevas formas de gobernanza digital para ver qué podemos agregar qué nuevos features podemos agregar para mayor participación del consejo para mayor participación de los stakeholders para ver cómo podemos eficientizar la toma de decisiones para ver qué nuevos mecanismos podemos utilizar para para que todos aquellos equipos que puedan aplicar al tesoro en Kusama puedan tener fondos para desarrollar sus ideas en comunidad en marketing en comunicaciones en software development en wallet integrations esa es la parte que más me entusiasma digamos por alguna manera las posibilidades de interoperabilidad y escalabilidad de Kusama también son muy muy interesantes y por ahora hemos tenido grandes resultados sobre todo con escalabilidad el próximo paso es la conexión de las parachains a Kusama luego de todo el testeo finalice así que estamos todos expectantes por por ese nuevo salto exacto sé que todo el mundo quiere saber cuándo vienen las parachains yo he estado súper conectado a Clubhouse Twitter en todas partes tratando de buscar cuáles son bueno cuándo van a llegar las parachains cuándo va a ser todo este tema pero bueno todavía no se sabe no se puede no se bueno todavía no se puede hablar ni se sabe exactamente cuándo lo que sí sabemos es que como Kusama es la red experimental que nos permite testear absolutamente todo antes de hacerlo en Polkadot las parachains van a venir primero en Kusama y después en Polkadot y creo que Gavin escribió un mensaje hace un poco de que nos falta tanto creo que hay falta poco tiempo me imagino que en los próximos meses veremos los primeros resultados claro está bien bueno todo el mundo está súper expectante de las parachains bueno Raúl cuéntame un poquito si de pronto nos falta cubrir algo porque nosotros teníamos 45 minutos y hay que respetar tu tiempo ahí entonces cuéntanos si falta cubrir algo que de pronto no te haya preguntado y que tú creas que es muy importante contar una de las cosas interesantes en Kusama es la capacidad de experimentación bien y en ese sentido Kusama parece ser que se ha vuelto bastante interesante para experimentar con el arte digital en la actualidad hay una iniciativa colectiva de varios equipos en el ecosistema de Kusama no solamente en Parity también de Web3 Foundation de los chicos de Ustek de los chicos de Codadot de los chicos de BitCountry Dan Forbes Brian Chen con los módulos de ORML que estamos trabajando todos juntos para ejecutar una estrategia para non-fungible tokens en Kusama pero no en Parachain sino en la Relay Chain entonces estamos trabajando para implementar una serie de módulos que van a ser agregados a las próximas actualizaciones y que le van a permitir a artistas digitales crear NFTs y crear colecciones en la Relay Chain desde una aplicación que vamos a llamar que se llama Shiba Gallery en base al nombre de Shiba District en Japón que es donde el libro The New Romancer está inspirado y estos artistas van a poder utilizar la Relay Chain de Kusama para crear NFTs crear arte digital y utilizar la galería para exhibir su arte y experimentar con interacciones on-chain por parte de los non-fungible tokens entonces las primeras pruebas y las primeras versiones de esta galería y de estos módulos van a permitir la creación exhibición y destrucción de NFTs y las segundas versiones y terceras versiones van a permitir experimentar un poco con los módulos de gobernanza crear colectivos de curadores que puedan curar y administrar la galería todos desde una perspectiva de creator first desde una perspectiva desde primero siempre el artista digital y con el objetivo de lograr una experiencia que sea mucho más fácil y user friendly para aquellos artistas que no están tan inmersos en lo que es la tecnología de blockchain y NFTs ok de hecho ayer creo que estaba leyendo en el canal de Element alguien decía que deberíamos hacer unos NFTs de los primeros 150 miembros de la sociedad exactamente y yo dije si me gusta me gusta si una de las ideas es bueno como vos sabes en la actualidad acaba de cambiar la rotación ahora son 133 miembros no son más 126 son 133 tenemos un tope de la cantidad de miembros a 150 cuando cuando lleguemos a ese tope en la cantidad de miembros vamos a necesitar una actualización del runtime una actualización de una forkless update del runtime de Kusama para poder incrementar el número de miembros en el colectivo pero una de las ideas de uno de los miembros fue la creación de un non-fungible token para todos los miembros de la sociedad para que ellos mantengan ese NFT en su billetera como forma de demostrar que son parte de la sociedad o sea proof of ink and proof of NFT NFT bueno yo creo que yo creo que ahí cubrimos lo más importante yo creo que cubrimos muchas muchas cosas de nuevo muchas gracias Raúl por estar acá por sacar el tiempo que ahora es tú estás en Berlín en este momento ¿cierto? yo estoy en Berlín en este momento y son las 4 y 40 de la tarde bueno no está tan no está tan tarde no no estamos bien todavía estamos bien pero bueno espectacular muchas muchas gracias de nuevo Raúl por estar aquí con nosotros explicarnos muy bien de qué se trata la sociedad todos los conceptos filosóficos y a la vida real entonces quedé muy contento con la explicación ahorita yo creo que este video le va a gustar a mucha gente entonces espero pero saben que si tienen más preguntas si tienen comentarios si quieren aprender más sobre la sociedad o sobre Kusama pueden encontrarnos siempre en Element en Discord o en las páginas de Kusama Network para encontrar un montón de contactos que puedan resultar útiles para entender mucho más ok ¿hay alguna página de Twitter de la sociedad o solamente los canales de Discord y de Element? por ahora son los canales de Discord y de Element estamos desarrollando la página web de la sociedad que va a estar integrada a Web3 Tools lo que va a permitir a los miembros votar en la misma página y a nuevos candidatos o nuevos bidders manejar sus candidaturas en la página web directamente va a haber una herramienta que nos va a permitir que va a permitir a nuevos candidatos diseñar su Proof of Ink para después utilizarlo para para el tatuaje así que todo eso está por venir en los próximos meses que bueno si yo estaba muy contento al ser parte de la sociedad y me emociona ver cómo cómo hacer toda la evolución desde la página y de las herramientas que se pueden integrar ahí entonces soy súper contento seguramente seguramente encontraremos mucho mucho caos pero eso es lo que esperamos de Kusama también un poco de caos un poco de diversión un poco de sí es lo que se espera claro que sí ese es el eslogan de Kusama de alguna forma bueno entonces yo voy a poner todos los canales de la sociedad en el primer comentario y listo ahí la gente va a poder entonces contactarse y hacer preguntas y y sí estar como más enterado sí que vengan y que pregunten y van a encontrar a todos los miembros de los canales y todos estamos ansiosos por contestar preguntas y dar más información y ayudar a la gente a entender de qué se trata ¿no? la tecnología de blockchain y en particular Kusama por supuesto para para que experimentemos todos juntos digamos total total bueno Raúl muchas gracias entonces tenemos por estar aquí un gusto y nos estamos viendo ahí en la sociedad porque nosotros ya somos hermanos de de capa así que mambo claro eso no puedo mostrar mi dato porque lo tengo en la pierna así que mejor no pero sí bueno dale dale un abrazo que estés bien un abrazo chao chao bueno espero que les haya gustado el video recuerden que si encontraron valor en ese contenido por favor consideren apoyar el canal con like suscribirse déjenme también comentarios díganme qué piensan qué tan emocionados qué tan bullish están con este ecosistema de podcast y kusama también pueden contarme cuáles son las parachains a las que le quieren apostar ustedes en el futuro cuando ésta se abra entonces bueno no siendo nada más por hoy nos vemos en el próximo video chao chao chau 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 ¡Gracias!